En el Tribunal Supremo Electoral está el periodista Raúl Hernández, nos informa sobre, escuche bien, una reunión que tuvieron los magistrados con la embajadora de Estados Unidos, Jean Elizabeth Maynes. Raúl, bienvenido, adelante. Así es, muy buenas tardes. Este día la embajadora de los Estados Unidos, James Elizabeth Maynes, se reunió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también equipo técnico de cara a las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Después de esta reunión, la embajadora dice que tiene fe en este proceso que se va a desarrollar y respalda también el ejercicio democrático a solo un par de semanas que se va a realizar acá en El Salvador. Y de nuestra parte, de la embajada de los Estados Unidos, de nuestro gobierno, estamos trabajando con ellos desde hace tiempo, en las elecciones en marzo del año pasado y también ahora para su jerarquía es una elección libre y confiable. Y de nuestra parte, tenemos 100% de confianza en todo el trabajo que el tribunal está haciendo. Después de este encuentro, también asistieron a una reunión con los magistrados representantes de los observadores de la Unión Europea. Y es importante recordar que serán un total 80 que estarán visitando el país en los próximos días a fin de verificar este proceso. Esta fue la primera reunión que celebramos entre la misión de observación electoral de la Unión Europea y el colegiado de los magistrados del TSE. Y fue un poco de introducción para presentarnos todo el equipo de la misión a los magistrados y de comenzar nuestro trabajo. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también hablaron de cómo avanza el calendario de cara a estos comicios. Estuvo el embajador de los Estados Unidos quien expresó su apoyo al proceso electoral salvadoreño. Ya en las elecciones anteriores estuvo reunida con nosotros también y también en marzo del 2018 expresó su apoyo y su confianza en el proceso. Las papeletas, esto va muy avanzado, estamos hablando de que ya hay 13 departamentos los que ya están impresos y San Salvador ya está muy avanzado. No sería de extrañar que a finales de la semana ya estemos al 100% con todas las papeletas a nivel nacional. Hacen información a esta hora de la tarde a solamente 26 días para las elecciones presidenciales de los primeros días que se va a desarrollar ya en febrero. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Hacen buenas tardes. Perfecto Raúl, gracias. Muy buenas tardes.